¿Sabes que te echaba porra desde ahí? ¿Y yo me lo poteo? Y ya, papá. Ya, papá. Ya, bájate, ya vente. ¿Dónde está tu fuerza? Ya vente. La de Adema la trae, la trae. ¿Y dónde más? ¿Y dónde más? La fuerza. Allá, en la cabeza. ¿Dónde está tu fuerza? Allá, está feliz. La maravilla. ¿Dónde está la silla? Allá, la que hago. Nos vemos, Saúl, le estamos en contacto. Finalmente todo es oficial, Canelo. Ya es la gran pelea. Ya, ya estamos listos. ¿Es en esta? Sí, la voy a subir por acá. Vamos, la voy a dejar. Vamos, la voy a dejar. ¿Amén? 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 ¿Qué pasa? Buenas tardes, señor. ¿Qué pasa? ¿Estás muy bien? ¿Mi cierto es un minuto que esté? ¿No? Totalmente. Todo bien, orgulloso, ya sabes. Tocamos, tome, tome. Sincerso. Buena pelea. Sí. Buena pelea, sí. Una oportunidad para Chávez. Sí, sí. ¿Sí? ¿Ves los videos cuando está entrenando ahorita Chávez Jr.? No, la verdad que no, no gasto. ¿Qué mensaje le mandas a Junior para que se pongan las pilas? Que leche gana, que se pongan las pilas. Eso, campeón, suerte. Gracias.